¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renueva tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos... Es que tengo un caramelo, que poco profesional. ¡A 7 Days to Die Alpha 19! No, en serio, tengo un caramelo. Está bueno. No voy a decir la marca para no dar publicidad con mi canal tan popular e importante. Bueno, en fin. Día 62. Ahora sí va a llegar ya... Ahora sí, ahora sí va a haber horda. Voy a guardar todo el material para vender. Hostia, la de mierda que hemos pillado, ¿eh? Con la porquería de... La porquería de viaje que hemos pegado. Y sí que hay cositas, ¿eh? Oye, ¿teníamos al final los veloos en todas las forjas? Pues sí. Pues sí. Sí que los tenemos en todas las forjas. Pues nada. Preparamos que igual nos hacemos otra forja más. Total. Digo yo. Bueno, a ver... Esto no lo veo. Esto tampoco lo veo. Esto lo venderé. Y esto también. Bueno, pues a lo que dijimos el otro día que se nos olvidó. Podríamos haber cogido... Todas las piezas. Estas de aquí. Que no vayamos a usar. Empezando por las de ballesta y arco. Esto sería 966. Eso sin tomar pociones ni nada, ¿vale? Luego, armadura de acero, 2300. Luego, armadura militar, 2300 más 2300 más 2300 más 2300 más 2300 más 2300 más 460. Luego, las partes de escopeta. Esto no lo voy a vender. Herramientas de acero, sí. 2300 más 2300 más 1380. Herramientas de motor, tampoco. O sí. Sí, porque ya no me puede salir... O sea, ya lo que me puede salir mejor sería un taladro de nivel 6. Entonces sí se vende. 2300 más 1380. Lanzas de acero, 1150. Partes de lanzacohetes, 920. Partes de machete, 2300, 828. Mazo de acero, 1932. Partes de metralleta, 1173. Partes de nudillos, 1200 y pico. Hostia, dinero. En resumen, para que nos entendamos. La pistola... Las piezas de pistola, pues igual. Yo creo que se puede vender todo. Si es que ya hemos crafteado lo que necesitamos. Partes de porra. Partes de rifle. Partes de robótica. ¿Ok? Dejamos esto todo vacío, todo guay. Y mira tú ahora... La de cosámpalas para vender. O sea, una pasta, ¿eh? Imagínate ahora esto con tomar... Tomarte todos los... Todos los elixires. La lías. De locura. Pero mira tú qué puta maravilla. Oye, ¿por qué cojones...? Ah, no tengo huesos. Joder. Vale. Pues nada. Vamos a ir preparándonos para el día de Horda ya. Durante el día no sé qué haremos. Haremos alguna... Bueno, cualquier mierda o yo qué sé. O iremos mejorando también. ¿Cómo vamos de...? Venga, vamos a ir haciendo alguna nube. Joder, me he hecho... Ya ves. Voy a ir haciendo algún apaño en casa. ¿Vale? Por ejemplo, dejando macizo... Dejando macizo esto de aquí. ¿Vale? Son cabrones que le pegan una hostia. Seguro que hay alguno que está... Ahí está. Que está tocadete, ¿no? Esto de aquí es que lo han roto. Esto estaba puesto. Y ha llegado alguien y se lo ha cargado. Vaya higueputa. Bueno, pues nada. Venga. A colocar cositas y a hacer tiempo, macho. Hoy hay horda. ¿Vale? Así que a ver... ¿Qué tal nos va? Seguro que bien. Si yo soy impresionante. Bueno, pues estamos crafteando 6.000 de cobblestone. Hemos gastado bastante hormigón. Y hemos crafteado unos cuantos rebar frames. Para seguir cerrando todo esto. Acaba de amanecer. Ya en el día de la horda. Mira tú lo que nos queda. ¿Ve? Para tenerlo todo ya... Chapado. Chapado, chapado. Vale. Y luego iremos mejorando... Gran parte de mi base. ¿Vale? Porque para eso estoy haciendo el cobblestone. Porque es que al final, cada vez que hay una horda, alguna hostia se lleva a mi casa. Y eso no aguanta ni qué. También me molaría poner las... Las puertas de acero. ¿Vale? Que eso se nota muchísimo. Y... Y a ver. No sé. Bueno. De las 4 de la mañana a las 10 de la noche que viene la horda tenemos tiempo para hacer de todo. Así que... Vamos al lío. De hecho estoy pensando que igual podemos gastar un poquito de acero. Porque tenemos bastante. En poner más partes de la rampa esta. Por ejemplo, los pilares. Y eso a lo mejor los pongo de acero. Y así nos ahorramos malos ratos. ¿No? En caso de que... Hombre. Yo creo que hoy ya sí vienen los demoledores. O sea, 90... 90 y pico por ciento. ¿Vale? O sea, yo creo que sí. Pero bueno. Ya se verá. ¿Vale? Pues nada. Vamos a quedarnos por aquí haciendo cositas. Que hay mucho, mucho que hacer. Y a ver qué tal va quedando mi hogar. Hoy le vamos a ir dando caña a esto. Pues vamos al lío. Bueno, familia. Pues ya está. Las 8 y 20. Aquí por dentro podéis ver que... Bueno, podréis... Pensaréis. Vaya mierda. No has hecho nada. No, sí he hecho. Sí he hecho. Me he hinchado. Me he hinchado. Pero bueno. Hemos puesto aquí las... ¿Ves? Cuchillas. ¿Ves? Postes electrificados. Se enciende eso. Y con esto las torretas. Esto por un lado. Y luego por otro lado, macho. Mirad. Hemos pintado ahí... ¿Eh? Lo hemos dejado así tope pinazo. ¿Eh? Mira tú qué maravilla. He puesto unas luces. Pero las tengo que conectar ahora a un generador o algo. Y... También hemos hecho... Ah, bueno, sí. Hemos hecho también una hacha ahí en el... ¿Eh? Un helipuerto. Tenemos un helipuerto así toco guapo. Pues nada. Hay algún detallito ahí, ¿ves? Que se nos ha quedado sin pintar. Y además tenemos una limitación muy grande con el tema de los materiales para pintar en este juego. Podrían poner más variedad y yo creo que molaría mucho, mucho más. Pero bueno, vamos a pillar todos los explosivos que no son pocos. Voy a intentar en esta horda, vamos a intentar gastar menos misiles para reservarlos para el búnker que nos lo vamos a pasar pipa allí. Deberíamos haber hecho la escopeta de repetición, pero ya no me va a dar tiempo. Ni de coño. O sea, ya pilla todo y vuela. O sea... Pilla todo y a volar. Hostia, es que... Es tarde, ¿eh? Es tarde. Yo creo que ya con esto vamos bien. Bueno, lanzacohetes, claro. ¿Y qué más? Medicina... Joder, pues no tengo para curarme, ¿eh? O sea, no tenemos botiquines. Tampoco tengo mucho aceite. Aceite, no, coño. Alcohol. Joder, que no me salía. Pues eso, vamos a ir guardando como siempre. Esto, esto me lo quedo. Para reparar tenemos el acero y tal. Y ahora ponemos por aquí todas las armas. Bueno, munición a casco powers. ¿Vale? Mucha munición. Venga. Y no sé si habrá por aquí. Bueno, imagino... Uy, mira, aquí hay más. Ahí está. Y más. ¿Cómo va? Vale, nos da tiempo. Perfectamente. Vamos a tope, ¿eh? Vamos, pero... Pero full, full. Pero full DPS, ¿eh? Ah, y hablando de full DPS. Es verdad que no tenemos para la experiencia, ¿no? Pero sí que tenemos... No tengo para la experiencia, de verdad, no. Esta vez que estaba pensando y digo, no me compré yo. Se ve que no, pero... Vaya mierda, ¿eh? Tenemos que aprender a hacer los elixires. Eso es por nosotros mismos, tío. Porque si no... Estas hordas son un desperdicio. Podríamos estar ganando muchísima más experiencia. Y aquí estamos, haciendo el farfollas. Perdón. Bueno, voy a dejar esto por aquí. Me voy a beber esta botellita de agua. Llevo el hormigón y tal, pero bueno, vamos a ir preparando... Hostia, el machete no pinta mucho ahora, ¿verdad? No, el machete no pinta mucho por no decir que no pinta nada. Pues vamos allá. Cohete de mano. De los buenos. Y... Granadas. Bombas topochas. Y macho, cero puntos. Qué pena, tío. Lo de la experiencia es una putada. De hecho, date prisa. Y me voy a poner por lo menos las gafillas estas de experiencia. ¿Vale? Algo es algo. Algo es algo. Que por cierto... No me jodas. No me jodas que las gafas que tenía las tengo para nada. Las gafas que tengo son las de agilidad, ¿no? Que no me va a dar tiempo a verlo, tío. Soy muy cabezón. Digo... Habíamos puesto los 10 puntos de agilidad. Menudo imbécil. Pero bueno, así nos ahorramos un punto de percepción, ¿no? Claro. Vale, ahora con las gafas tenemos 7 puntos. En lugar de 6. Y nos va a venir muy bien. ¿O me lo he inventado? No, no. Ah, no. Intelecto. Coño, no percepción. Seré gilipollas. Vale, bueno. Pues bien también. Bien. Si luego subimos los puntos de intelecto, pues guay. Vale, el postre funcionando. Cuchillas. Pues venga, pues también. Y vamos a esperar para las torretas. Se quedan ahí. Además, se ponen ahí en línea. Y lo único que tenemos que hacer es ir pegando tiros. Y se va muriendo la peña. Ojo con los policías. No va a lo que tarda en rescargar esto, colega. Madre mía. Hijo de puta. Tú has explotado el poli y ni lo he visto, macho. Vale. Claro, es que si se pone por ahí detrás no lo veo, tío. Tengo que ir mirando por ambos sitios. Obviamente no estoy tirando granadas ni nada porque hasta que no se carguen las cuchillas no voy a tirar nada porque si no es que no... Vale. Vamos a dejar que actúen las cuchillas y los postres y luego ya vamos tirando con los explosivos. Y debería aparecer ya algún demoledor. Las cuchillas mucho no duran. Bueno, no son ni las 11 y ya están rotas prácticamente todas, menos las que están más cerca. Y no sé si dejar que se acerquen tanto. Cuando se carguen las de ahí, estas de aquí, ya empiezo a tirar granadas y todo tipo de explosivos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, de momento los postres están haciendo el trabajo bien y yo aquí pegando tiros pues me lo paso guay. Voy a enchufarme uno de estos. ¡Qué coño! ¡Disfrutemos! Esto es una pena porque antes estaba rotísimo. Antes era como el 200% de daño o una cosa así. Y estaba rotísimo pero ya lo cambiaron. Eso sí, duraba mucho menos el buffo. Pero claro, el momentillo que estaba funcionando estaba reventando. ¡Anda que bien! ¡Disfrutemos! ¡No! ¡Ok! ¡No! 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 No ves lo que hay ahí acumulado Y yo sin gastar nada de explosivos Por el tema de las cuchillas Pero bueno Otro poli que revienta ahí Y obviamente eso se va a cargar Bueno, se ha cargado ya Por lo que estoy viendo Poces electrificados Y las cuchillas que hayan por allí Ya han hecho desaparecer Alguna que otra Las cuchillas no las voy a poner más Eso es una mierda Eso no vale para nada Por lo menos con esta configuración Con esta construcción No le veo yo el uso Es que me impide ver Me impide ver lo que hay ahí Y ahora si viene un Policía o lo que sea Y está a punto de explotar No lo veo y revienta No me permite ver Luego aparte la de disparos Que habrán que seguro Que se están Que le estoy pegando a la trampa En lugar de a los zombies O sea que yo creo que Bueno es lo que hay Bueno está oleada La hemos acabado rapidito Aquí viene otra Ya hemos subido un nivel Vámonos Fuerza Percepción Experto en demoliciones Ah no llegamos Va Tenemos que subir más Más puntitos ahí Bueno ya veremos Pero vaya que nivel 4 De experto en demoliciones Yo creo que ya podemos hacer daño Ahora lo vamos a ver Poli ¿Qué hace el puto loco cabrón? Se ha tirado para abajo Ahí a lo loco No lo he matado Creo Ahora sí Ahora sí que lo he matado Ahí viene otro O el mismo No lo sé ¡Es demoledor! Pues le he disparado en la cabeza Vaya Vaya Bueno pues empiezan las explosiones Señores El primer demoledor Me la ha liado Me la ha liado total O sea me ha derrumbado ahí Viene otro ¿no? O eso es un motero Espero que sea un motero Es que no sé lo que es Eso no es un motero Eso es un demoledor Bueno eso que se ha derrumbado entero Quiere decir Quiere decir que las torretas Ya no están Bueno alguna sí que está Parece Pero estoy dando la puta cabeza No Que no viene un demoledor Para el que se lo pueda creer No Uno no viene Vienen un montón Y no veo nada Hostia Tengo que tirar Tengo que tirar Bueno vamos al lío Toma por culo Que si no nos veo Que si no nos vemos nada Y nos la van a liar Bueno las torretas parece que están haciendo su trabajo Ahí viene otro Que gran momento eh Va a ponerse a recargar Y tomarte tu tiempo Toma Sin cabeza te has quedado payaso resurrection Mira, te has quedado Bueno Con los demoledores, si no se hacen las cosas bien Te revientan la base Por eso las cuchillas no convienen Otro motivo más, aparte de que nos quita Visibilidad, de que no podemos usar explosivos De primera hora, bla bla bla, encima Claro, las cuchillas dañan al demoledor Y el demoledor explota Este no entiende Este coge y revienta Sí, la de huesos que podría sacar de aquí Están desapareciéndome en la cara Ahí, qué maravilla, ¿no? Coño, que hay dos demoledores Uno menos No sé si, creo que nos ha muerto Tengo que estar pendiente de él Ahí viene Vamos Uf, Dios Bueno, ya estoy sin balas, tío Bueno, pues nada Abusa eso De la mierda Está todo lleno de idiotas ¿Otro? Viene otro demoledor ahí Toma, coño Me parece que Lo he reventado un tiro No, no, lo he tumbado Pero no lo he matado Ahora sí Bueno, vamos allá Que se lía, ¿eh? Se acumula ¡Bum! Toma otra Si acaso no ¡Hala! ¡Ay, la puta que! Ay, que me he equivocado de botón, colega Y casi me mato Humillante Menos mal ¡Joder! Bueno Sin bala, claro Cómo no ¡Todo, tote! Hay otra De la mierda Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Tiene Hay otra Otro poli que ha explotado Toma Antes de que explotes tú Te hago el recaudo Boom Me ha encantado cargarme al demoledor Con la magnum He pegado dos mochones Que ha flipado Y lo único malo es que no pillamos el último libro de la magnum Que eso nos va a venir Oye, ese que hace vivo Le he pegado Ahí, eh Pues eso, el último libro de la magnum Que hace que los disparos atraviesen Imagínate la que podemos liar aquí Cuando están unos cuantos en línea Y reventar Hostia, esto puede ser eso Una flipada Boom A volar Pues otro nivel que subimos Y otro poli menos Bueno, casi las 3 de la mañana Y aquí estamos Parece que se calma la cosa ya, ¿no? O tal vez no Ahora veremos los destrozos Porque seguro que hemos perdido torretas y todo Ahí están las de escopeta Creo No sé, tío Pero es que se ha derrumbado ahí el He escuchado algún golpe Pero no sé Bueno, yo me tiro ya para abajo Que esto ya me parece que está acabado Ah, que me he dejado la casa abierta Ah, no Me han roto una puerta Por mucho que se izaguee, monstruo No me han roto nada, ¿no? Pues no Pues menos mal Vale Estamos vaciando aquí un poquito Que vamos a Que vamos a pillar el loot Vamos a ver también los daños Que han tenido que ser Esta vez sí Abundantes Y a ver Esta vez me voy a llevar Solamente La SMG Y el AK Bueno, y el lanzacohetes, claro Porque vamos a ir para el búnker del tirón Así que Bueno Tendremos que dar un par de Un par de vueltecillas ahora Pero Pero bueno Venga, vamos a empezar a pillar el loot Que hay cosas que van desapareciendo Y madre mía Pues sí Hemos perdido las dos torretas de Pues no estoy seguro Si eran las de escopeta O yo que sé Pero me han derrumbado Ah, no, no, no Está todo, está todo Ah, está bien, está bien Está todo, sí señor Ha aguantado esto Y lo que habíamos puesto nuevo de aquí Se ha caído Y ojo, eh Es que me han tirado Mira Es normal que se haya caído todo Uf Pues menos mal, eh Que podría haber sido mucho peor Podría haber sido muchísimo peor Uf Bueno, vamos pillando el loot A ver ¿Esto qué es? Manillar de la motocicleta Deberían haber incluido En las tablas de loot El... Si tenemos el mod este De los vehículos Coño Pues incluir de las tablas de loot Los objetos De los vehículos Estaría bien No sé Como idea Mucha gente me está diciendo Que me dé el bug Y no sé qué Eh, a ver Me lo daré ya Pero antes de que acabemos la serie Para que lo veáis y tal Si no lo conseguimos antes Que igual un día me lo hago, eh Igual un día me compro Con la de pasta que voy a tener Me compro otro elixir del olvido Y me... Y me lo hago Hombre, mira Este mod me viene Que te cagas Para la... Para la SMG El tambor de cargador Y esto no lo teníamos A lo mejor teníamos solamente El... La receta Pero no el objeto en sí Podría haberme lo crafteado Pero bueno Está bien De todas formas Uy, tío Hostia, me lo han liado, eh Me han causado Bastante destrozos, tío Ya estoy con sed Me he crafteado También agua De la buena Ya ves Ropa Material peligroso Yo imagino que da igual, ¿no? Ah, no No son iguales Pues esta por aquí Y lo demás Pues o vender O romper Esto se vende como la mierda Esto se vende bien Esto, bueno Aceptable Esto es puta mierda ¿Vale? Pum, pum, pum Bueno, sí Entonces Se le podrá sacar provecho Seguro Perfecto Perfecto Bueno, voy a hacer una cosa, tío Porque estamos aquí Esto me está ocupando mucho espacio Y como que no me apetece ¿Vale? Bueno, una escopeta de mano, macho Madre mía Medicinas Esto por aquí Comida Esto por aquí Más que nada Pues eso Para tener un poquito de espacio Que es que vamos muy Vamos muy regular ¿Vale? Así mejor, ¿no? Venga Esto que habrá Cada vez está peor eso de ahí Yo creo que reventará a alguien ahí O algo, ¿no? No hemos apagado el Los cables, ¿eh? Qué lío, tío La que me han liado ahí, mira Los demoledores chungos, ¿eh? Mafia, ¿eh? Ya está Mafias totales, tío Los demoledores Ya, pues quita vida eso, ¿eh? Joder Arreglado Mira qué follón, tío Y se acabó Ahora sí Se acabó Pues divino Divino Pues nada Habrá que preparar otro ¿A qué coño servirá? O sea, la de años que lleva El traje anti-radiación Que lo tengo casi entero ya al set Y... Ah, no, entero, entero Casi no Entero Set entero anti-radiación ¿Pero vale para algo esto? No Que yo sepa, no Entonces, ¿para qué lo tengo? Pues no lo sé ¿Para qué lo meten en el juego? No tengo ni idea No tengo ni puta idea Pero bueno Horda con demoledores Que hasta aquí Quería llegar como mínimo Vamos a seguir jugando Pero ya Quería yo llegar aquí Y ya veis Porque si ahora ponemos Voy a quitar todas las cuchillas Volvemos a poner Un poquito más reforzado El tema de los postes y tal Y luego ponemos un montón De postes electrificados Más todavía A diferentes alturas Ahí no Solo hace falta munición Explosivos, munición Y ya está Y vamos esperando Que vayan llegando Y pendiente eso sí De los demoledores Que son los que tienen que Imagínate que tuviéramos Por ejemplo Las torretas Que le pudiéramos decir A qué tipo de enemigos disparar O sea, eso sería ya De hecho se debería poder Molaría un montón Sería mucho más estratégico Y más molón Pero bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí ¿Por qué? Porque mañana Señores Mañana es mi cumpleaños Mañana es mi cumpleaños Y bueno Hoy voy a hacer Algunas celebraciones Un día antes Entonces nada Gracias por anticipado A los que me felicitáis Y dejamos el vídeo Por aquí Volvemos el lunes Con mucho más Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye